Hola, vamos a hacer el ejercicio 3 de la práctica 6. En este caso vamos a jugar, a trabajar con una Raspberry Pi Zero que tengo aquí, con una cámara. Ahí veis, estoy alimentado con un powerbank. Tiene una cámara y entonces lo que vamos a hacer es coger fotos, capturar fotos de la Raspberry Pi usando MQTT. Así que, bueno, esta Raspberry Pi Zero también la tengo configurada con Node-RED, esto no es, este de aquí. De hecho, aquí veis que ha capturado una foto de la lámpara. Y, bueno, pues hay determinados comandos, simplemente con publicar algo en determinados topics ya capturó una foto. Vale, entonces, vamos a hacer, ¿qué? Publicando un valor cualquiera, aquí en cursocefile barra toma foto MQTT, lo que va a hacer esta Raspberry Pi es tomar una foto en el topic cursocefile foto, en baja resolución, y la vamos a poder recoger y la vamos a mostrar. Y luego, si la hacemos cursocefile barra toma foto web, esta foto, en lugar de mandarla por MQTT, la va a mandar en este, en esta ruta. Y nosotros la vamos a poder recoger y mostrarla también, ¿vale? Pero ya a más resolución. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, lo primero, vamos a suscribir, vamos a suscribir, ah, bueno, otra cosa que se me olvidaba es, obviamente yo voy a pulsar un botón en el dashboard, ¿vale? Para que capture eso. Así que, por un lado tenemos el out para pulsar fotos, ¿vale? Así que, bueno, pues seleccionamos el MQTT server y vamos a hacer dos. Uno, toma foto MQTT, control C. V. Y el otro lo copio y, veis, voy a hacer las dos publicaciones. En este caso es toma foto web, control C. Y de momento lo único que vamos a hacer es publicar algo, ¿vale? Vamos a, simplemente con un botón, un botón, ¿vale? Un botón que vamos a poner, en este caso voy a poner dos botones, ahora los vamos a poner dentro del dashboard. Para identificarlos, aquí le voy a llamar a uno botón MQ, bueno, voy a poner baja resolución y en el otro voy a poner alta resolución, ¿vale? Para alta resolución, perfecto. Vale, ¿dónde los voy a poner? Bueno, pues voy a crearme un dashboard, voy a añadir un nuevo grupo, por defecto, no, y una nueva tab, por defecto, default, default, no voy a poner nada más. Vale, este es una y en el otro voy a salir, lo voy a meter en un nuevo grupo, añadir un nuevo grupo, que este se va a llamar, pues, default también, default dos, por ejemplo, dos grupos, ¿vale? Así que esto queda con dos, dos grupos, si vemos aquí en la pantalla dashboard, pues default uno y default dos. Si queréis podemos poner, vamos a poner baja resolución, baja, voy a poner baja, res, y aquí alta res, alta res. Deploy y si vemos el, y si vemos el, ahí tenéis, baja y alta. De tal forma que cuando yo pulso, automáticamente, aquí lo que hago es, when click at send, pues voy a mandar un 1, por ejemplo. Un string 1 y aquí un 1, ¿vale? Eso me faltaría, mandar algo, when click. Así que automáticamente voy a mandar algo y además ya lo va a hacer, me va a mandar esa foto, ¿vale? Vamos a probarlo. Vamos a hacer el de baja resolución, hago un clic. ¿Habéis visto? Toma foto 1 y ahora debería mandar la foto. Ahí la tenéis, ¿veis? Foto, aquí me ha mandado la foto. Ya la, ya la puedo recoger. Y lo mismo, ¿vale? Si hago un botón, alta resolución, lo que hace es, me copia aquí, vamos a poner aquí, ¿veis? Me acaba de mandar una foto con esta. Si lo hacemos viendo mi cara, le voy a dar aquí. Ahora luego vemos que hay alta resolución. A ver, le costará un poco. Y automáticamente, ah, bueno, tendré que refrescarlo, claro. Si no, ahí, le pillo, ahora, ahí lo veis. Y ahí está mandando, ha mandado la foto, obviamente tengo que refrescarla, ya me la ha guardado esa foto. Así que nos queda recoger esas fotos y visualizarlas en el dashboard. Eso lo vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!